buen día bueno aquí tengo este papel reciclado 30 por 30 reciclado porque porque estos son los recibos viejos de agua luz gas bueno ya aquí coloque el centro que es rojo es igual a este vamos a hacerlo igual a este técnica es para fuego acabo el hilo de abajo vamos a hacerlo igual a este chico 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 y y y y y y y y y quitemos la aguja y y vamos nuevamente a colocar la aguja aquí para colocar el amarillo y 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 después del amarillo nuevamente quitamos la aguja la colocamos acá en el amarillo para fijarlo aquí aquí va nuevamente uno de estos colores voy a agarrar este pequeñito y 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 aquí colocamos nuevamente el rojo. va a terminar con rojo avecuro uno más pequeño. bueno miremos este lado quedó así ahora nos vamos al otro lado